Hola, 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 ¿qué tal estás? Bueno chicos, por fin me he hecho las uñas, me las he hecho hoy Mirad qué bonitas son, son las más largas que me he hecho Y son súper coloridas Son de colores neones, porque las quería así para el verano Que ya dentro de nada empiezan En el vídeo de hoy voy a contar un story time de mi experiencia con el carnet de conducir Así que bueno, siéntate porque creo que voy para largo Voy a empezar a contar desde que empecé las clases de conducir, ¿vale? Y después ya os iré contando cómo fue el examen Bueno, los exámenes, porque no aprobía la primera Empiezo Bueno, pues mi primera clase fue caótica Yo me monté en el coche Yo nunca me había montado ni siquiera en el asiento del conductor O sea, no sabía qué pedales había Ni qué mandos había, nada de nada O sea, me tuvo que explicar el profesor todo desde cero Me dijo, bueno, pues aquí tienes las luces Aquí tienes los intermitentes Los parabrisas Bueno, me explico un montón de cosas Y yo en plan, vale, vale, vale Yo digo esto, yo ya lo iré aprendiendo con la práctica Digo yo Bueno, pues Me dice, bueno, me explica un poco todo Y en plan, madre mía, esto es más difícil que volver a nacer O sea, esto no me lo saco en la vida Eso en la primera clase Salimos a la carretera tal Normal, ¿no? En plan, yo lo hizo todo él Yo solamente movía el volante Y para una cosa que hacía también lo hacía mal Porque es que no se me daba bien tampoco mover el volante Pues nada Así hice como 30 clases Y me presenté al examen Poco a poco Iba cogiendo más altura con el coche Pecaba de acelerador Yo iba bastante rápido Porque en mi ciudad, en Madrid Hay unos límites muy bajos Bueno, creo que toda España Pero hay unos límites de velocidad muy bajos Para ir en ciudad Y ahí a mí me ponía muy nerviosa ir lento Entonces iba más rápido Bueno, pues me presento al primer examen Pues bueno Para empezar este mismo día del examen Yo iba a hacer una clase práctica de conducir Yo y cuatro chicos más Entonces vienen a mi casa Me recogen en el coche a la autoescuela Y un chico en ese momento estaba haciendo la clase práctica Y me monto Nos lleva a él Ese mismo chico se iba a examinar ese día también Y veo que conduce fatal Digo, Dios mío Si es que no voy a llegar ni a Móstoles Móstoles es donde me examino Decía, es que no voy a suspender Ni voy a probar Porque es que no voy a llegar Porque conducía súper mal Pero muy, 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 muy mal En plan, iba como medio tumbado en el asiento Luego giraba súper brusco Yo, mientras estábamos yendo Pensaba, si este aprueba Yo tengo que aprobar, vamos Fijísimo Ya llegamos allí Yo hago mi clase práctica tal Y noto el coche raro Digo ¿Por qué me está costando tanto hoy manejarlo? Me dice Es que lo hemos cambiado de coche Porque el que tú siempre llevabas Se abrió ayer Y tienes que firmar esto Para dar tu consentimiento De que te quieres examinar Pero con otro coche Digo, no, sí, vale Pues ya que estoy aquí Pues claro que lo firmo Bueno, pues empezamos Que el coche No era el que yo siempre llevaba O sea, me lo habían cambiado Yo ya estaba acostumbrada al otro Que si sabes cuando hicierta Da igual el coche Pero necesitas Unos minutos Para cogerle el tranquillo Ya nos vamos a examinar Yo estaba súper nerviosa O sea, ese día había dormido dos horas Porque es que no podía dormir De lo nerviosa que estaba Y yo sabía Que la primera vez Le iba a sorprender Porque es que la primera vez Es súper Es muy complicado probarlo Porque Sí, es muy complicado probarlo Tienes que hacerlo todo perfecto Para que te puedan aprobar Pues yo era la primera En examinarme Y hice una amiga allí Y dije yo Madre mía Yo la primera Me va a dar un chungo tal Y me dice si quieres te lo cambio yo Y en vez de examinarme Yo la primera Yo fui la segunda Pues antes de examinarnos todos Te tienen que hacer una pregunta teórica Y dice el examinador Que alguien abra el capó Y dije yo no voy a abrir el capó Porque yo sé cómo se hace O sea, yo me sé la teoría Y a la práctica es otra cosa Yo no sabía abrir el capó Bueno, lo abre alguien Y a mí me han preguntado ¿Dónde están los líquidos de los parabrisas? Y en plan Dios Dios mío ¿Dónde están los líquidos de los parabrisas? No tenía ni puñetera idea Yo había un montón de cosas ahí Yo digo esto Cualquier cosa Y mira y hace No Me miro tan mal Que dije ya está Yo ya Yo ya he hecho el examen hoy No hace falta ni que me monte Yo ya sé cómo va a acabar esto El examinador No era Muy Muy amable Pero bueno Yo digo a mí Mientras me apruebe Como si me insulto Me da igual Pues me monté en el coche Y para salir Había un montón de gente adelante Y en plan Que hago pito No sé qué Y el examinador Asoma la cabeza Pega un grito Y dice A ver Digo Dios mío Empezamos Genial Y ya Podemos seguir tal Y me dice Parados eh Me dice Tienes que salir por aquí Después girar a la derecha Después seguir recto Después girar a la izquierda Después tienes que hacer la rota Y después seguir recto Y le digo ¿Cómo? ¿Cómo? Me dice Tienes que salir recto Bueno me lo van a aplicar Y yo me quedo así Y digo Bueno Yo arranco Y ya me vas diciendo En plan ¿Qué cojones me estás diciendo? Estamos parados Y me estás diciendo Que vaya por aquí Por allá Por allá No sé qué Yo esto no me lo conozco Me lo decía Como si eso fuese El patio de mi casa Yo Yo le dije Bueno Tú ya me vas diciendo En plan Le podría haber dicho Vale vale Y después hacer lo que me dé la gana Pero Bueno Empezamos a ir tal Yo estaba nerviosísima Yo dudaba Hasta De cuando se puede pasar En un semáforo verde Yo estaba nerviosísima Yo en ese momento Dudaba de todo O sea Yo veía un semáforo rojo Y yo pensaba ¿Qué hago? ¿Me paro o no me paro? Yo dudaba de todo Estaba muy nerviosa Tenía el corazón Aquí Y bueno Seguimos tal Él me va diciendo Las indicaciones Tal Me dice Gira a la izquierda Giro a la izquierda Y yo no sé De dónde salieron Unos conos Ahí en medio De la carretera Entonces Los veo tarde Y casi me los como Entonces paré Y digo ¿Qué hago? Yo estaba en medio ahí De una intersección Y estaba en medio De todo Solo sé Que estaba en una posición Muy malo Y estaba en medio de todo Y le digo ¿Qué hago? Porque me ha venido Un coche de frente Y me dice Es que eso Lo tendrías que haber visto antes Y yo en plan Bueno ya Pues es que no ha sido así ¿Qué quieres que te diga? Le digo Ya Me dice A ver Dale para atrás Porque encima había Un coche esperando A que yo saliera Y dice Dale para atrás Y yo dándole para atrás Para adelante Para el lado Mira yo Yo no sabía Dónde meterme Yo es que Estaba nada De bajarme Y decirle Suspéndeme Yo aquí me bajo Y iros como queráis Yo me quedo aquí Yo ya Después de eso Una vez que ya Voy por donde él me dice Yo ya pensando Todo el rato Yo ya he suspendido Me da igual todo Mira Ya lo intentaré Mejor en la próxima Tal Y de repente Me dice aparcar Digo hombre Si me dice de aparcar Es porque todavía No estoy 100% suspenso Porque si estuviese 100% suspenso Ya me habría dicho De volver Al centro de exámenes Me dice de aparcar Yo digo Dios Dios para aparcar Aquí me hice Donde puedas Y yo estoy Sigo en la calle No veo ningún hueco Para aparcar Y yo sigo 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 Y es que Digo Oye Que es que no No encuentro ninguno Dice Pues encuentra uno Y yo sigo 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 Digo Vamos a ver Si es que voy a llegar A mi casa Y no voy a encontrar Donde aparcar Yo sigo 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 Y veo un hueco Un hueco malísimo Y digo Dios mío Como momento Aquí el coche Me la jugué Yo aparcaba muy bien Ahora no Ya no sé aparcar Pero yo aparcaba súper bien Y lo aparcaba muy bien Y lo aparcaba muy bien Y estoy así Y estoy así Maniobrando Para adelante Para atrás Siguiera Derecha Y veo que el coche Como que me queda afuera Y yo Es que Os lo juro por Dios Que dos segundos más De bloqueo Porque estaba bloqueada En ese momento Dos segundos más Y le digo Mira que no Que no Que yo no sigo En plan Que aquí se acaba el examen Suspéndeme Pero es que No estoy pudiendo Bueno pues Menos mal Que no lo hice O no que de poco Me sirvió Aparqué Y aparqué bien Y ya Para volver Al dentro de exámenes Había una curva Que siempre me decían Esto lo tienes que hacer A tal velocidad Pues yo en ese momento No me acordaba Así que le hice la velocidad A una velocidad Con la cual Casi me como La valla de enfrente Entonces bueno Suspendí evidentemente Me bajé del coche Me dijo los errores Que tuve Algunos no me cuadraron También te digo Yo tuve muchos errores Pero muchos Yo decía Esto te lo has sacado tú Porque te ha dado la gana Las cosas como son Yo no lo he hecho bien Pero tú tampoco Bueno Llegamos ya Allí Me bajó del coche Me hice los errores Y me dice No estás apta Le digo Vale Vale En ese momento Le dije Vale muchas gracias Pero Nada más decirle Muchas gracias Me di la vuelta Y dije Y bueno Yo Me acordé De toda la familia Del examinador Me suspendió Con toda la razón Del mundo Pero yo estaba dolida Entonces Me llamó mi padre Yo medio llorando Y me dice Mi padre Que es mi optimista Me dice Oye ¿Qué tal? Le digo Yo con la voz entrecortada Le digo Mal Venga por mí Me hice mal Vaya por Dios Bueno ahora voy Y yo como puede Se me cae llorando Lágrimas Y así Y luego dije Joder Cuánto viento hay Pero en plan Así como que me estaban llorando Los ojos Pero yo estaba llorando A lágrima viva Y nada Me recojo mi padre Hice más clases Y otra vez Y otra vez lo mismo Me presento tal Yo ya llevaba A Santa Gema Que os la voy a enseñar La tengo aquí Llevaba A Santa Gema Que es una santa Que todo lo que le pides Se cumple Depende de lo que le pidas También te digo Si le pides Ser rico Pues Pues no creo Pero me dijo Mi madre Llévate A Santa Gema Y yo me la llevé En el bolso Era la última En examinarme O sea Estuve Llegué ahí A las 7 de la mañana Y me fui A las 3 de la tarde Y estuve todo el día De pie Hacía muchísimo frío Lo pasé súper mal Yo no paraba De ponerme nerviosa Y en cuanto me relajaba Otra vez me ponía nerviosa Era un suplicio Entonces Nada Yo esperé a que todo el mundo Se examinase tal Y Y esta vez No me habían hecho Pregunta teórica Sobre el capón Y nada Digo menos mal Porque es que No sé Ni dónde están los neumáticos O sea A mí que no me pregunten De dónde está tal cosa Porque es que No Y Y nada Me monto en el coche tal Y de pregunta me dice Bueno El examinador Ya se veía que era Bastante amable O sea Él se presentó Muy amable No como el otro Que puso una cara rancio Pero este parecía Buena gente Me monto en el coche Y me pregunta ¿Dónde están las luces de emergencia? Y yo en plan A ver A ver A ver Eso es lo del triangulito Mira Yo buscándolo Digo Pero ¿Dónde coño está el triangulito? Miro arriba Abajo Digo Es que no lo veo Dios mío ¿Cómo no voy a saber Dónde están las luces de emergencia? Y ya miro arriba Digo Ahí está aquí Es que estaban Un poco más arriba de lo normal Digo Aquí Me dice Vale Digo Toma Por fin Empiezo Con buen pie Y me dice ¿Sabes salir del centro de exámenes? Y yo dije Creo que sí Pues no sabía salir del centro de exámenes No sabía Y Y estoy Conduciendo tal Y le digo Es por aquí Y me dice ¿Me has dicho que sí? ¿Sabes salir del centro de exámenes? Y yo en mi cabeza Pues te han mentido Le dije Ya Pero es que pensaba que era por aquí Me dice Pues es que eso lo tienes que decir antes Digo Ya está Otro suspenso Yo ya pensando Mira Sé que una se acostumbra O no Me indica Por dónde tengo que ir Y me dice Tienes que conducir por donde tú quieras Durante 10 minutos ¿Qué hice yo? Yo me fui al polígono Que allí no hay Que por haber No hay ni aire Y se conduce súper bien Porque no había nadie No había ni peatones asquerosos Ni coches Ni semáforos Ni nada Eso era la ciudad sin ley Digo Pues yo voy por el polígono Y ya pasan los 10 minutos Súper bien Tal Y Nada Me dice Ahora voy por aquí Por allá Tal Ahora aparca Digo Todo súper bien Digo aparca Digo Dios Dios mío Aparcar Qué barbaridad Bueno pues había Un jeep Un coche de estos súper grandes Delante de mí Aparcado Que se fue Y justo me había dicho En ese momento Aparca donde puedas Ah no Yo tuve un momento de sororidad Yo en plan No puedo estar pasando esto Un pedazo coche Se acaba de ir Me acaba de dejar un hueco enorme En una calle desierta Digo esto Esto es por Santa Gema Y a Santa Gema La llevaba encima Bueno La llevaba en el bolso En el maletero Pero estaba en el vehículo ¿Me entendéis? Y Digo Dios Dios Qué fuerte Digo espérate ahora A que aparque Escúchame No he aparcado tan bien En mi puta vida Aparqué Que dije yo No me lo creo Tardé como Veinte segundos En aparcar El coche súper pegadito A la acera Mira 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 Que es que era para salir Y echarle una foto Y fue en plan Hacer así un par de maniobras Le dijo Ya está Me dice Vale continúa Digo Dios Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Esto que me está pasando Yo bueno Yo súper venida arriba Que en cualquier momento Hacía un caballito Y reanudo la marcha Tal Y aquí hubo Un problema Estaba yo en una intersección Que para quien no lo sé Una intersección Es cuando dos calles se cruzan Es decir Una es así Y otra es así Entonces en el centro Pues es donde se cruzan Es la intersección Pues había dos pedazos Subnormales Subnormales delante de mí Para entrar en la intersección Y yo podía pasar Entonces dijo Estos dos han pasado No viene nadie Pues paso yo también con ellos Pues los pedazos de anormales No pusieron los intermitentes Para aparcar Entonces yo pensaba Que iban a seguir recto Porque no habían dicho nada Bueno Pues se ponen a aparcar Digo no me lo creo Entonces ¿Qué pasa? Que estaban aparcando Y yo Estaba en medio de la intersección Porque ella me había metido ahí O sea Estaba en el medio Ocupando todo el carril O sea Yo estaba aquí Y había un coche viniendo por aquí Entonces claro Si yo estoy aquí No puede venir por aquí Yo estaba ocupando Su carril Dijo Dios mío Que no me pite Por el amor de Dios Es que no me pite Es que me bajo y lo inflo Después del examen Tan grandioso Que había hecho Dijo Me pite Me bajo y lo inflo Se ponen a aparcar Menos mal que tardaron Nada Tardaron poquísimo en aparcar Y yo pude continuar mi marcha Pero en ese momento Yo creo que se escuchó en el coche Porque yo dije Hostia puta ¿Por qué venía el coche? Y yo mirando al conductor En plan Por favor Estoy de examen No me pites No me saques el dedo Trátame bien Y nada Fue esa La única falta que tuve Después fuimos al examen Fuimos al centro de exámenes Y le digo ¿Qué tal? Y me dice Bueno eso Tienes que mirar más Cuando hay que apartar las intersecciones Bla 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 Me dijo Se puso a hablar A hablar A hablar En plan Porque las intersecciones son tal 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 Y yo Sí 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 Y en plan Me vas a decir Si ha aprobado O vamos a estar aquí Hablando las intersecciones Todo el día Y me dice Bueno nada más Digo Vale O sea nada más O sea nada más Dicho si sí Si no Si nunca más No me has dicho nada Y Y mi profesor me sonrió mucho Digo Sí me sonrió mucho Pero a ver si luego Por esa falta Me va a suspender Yo ya La verdad que la primera vez Se va muy nervioso Pero las demás veces Yo por ejemplo En mi caso Como suspendí ya la primera vez Yo dije Mira ya Como si aprueba la octava Yo ya Cuando se pueda Se pudo Y nada Pues esperé Al día siguiente A que pusiera las notas Ponía el DNI Y yo con el corazón Aquí Que se me iba a salir Y yo súper nerviosa Digo por favor Que cada vez que me presento Me cuesta 100 euros mínimo Tengo que aprobar Ya Y veo Que tuve esa falta Únicamente Y que estaba apta Digo no me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer Por fin Aprobé A la segunda Fue Un momento Mágico De verdad Me hizo muchísima ilusión Y Y ya está chicos Menos mal Que lo saqué A la segunda Porque yo Cada vez que iba O sea Menos mal Que lo saqué A la segunda Porque cada vez Que estaba en mi casa Y pensaba Que me tenía que volver A presentar Me ponía súper nerviosa Pero muy muy nerviosa En plan De El cuerpo inquieto La mente Que no descansa Lo estaba pasando Súper mal Porque Yo tenía exámenes Yo O sea Yo seguía estudiando Como seguía estudiando Es que me lo saqué Hace Hace cuatro meses Me lo saqué en enero Hace nada Que me lo he sacado En verdad Y Yo decía Es que tengo que ir a clase Tengo que hacer exámenes Yo no puedo estar aquí Viniendo cada dos semanas Para hacer un examen Cuando encima Es que lo estoy pasando fatal Cada vez que vengo aquí O sea Yo Mostoles Pa' mi Es el lugar Donde todos los sueños Se rompen Donde toda la gente Va allí súper Living la vida Pensando que ya se va A sacar el cano De conducir Y acaba Hecho una mierda Acaba Con unos lagrimones Que pa' qué Pues nada chicos Esto es La historia de hoy Eso Espero que os haya gustado Y Menos mal Que no tengo Nada más que contar Porque Si tuviese más que contar Significaría Que me he tenido Que caminar Más veces Así que bueno Espero que os haya gustado Y si queréis Que cuente algún story También me lo podéis poner En los comentarios Que siempre os leo Y siempre os contesto Así que que descanséis Chicos Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós